Hola, bienvenidas a la casa de Rosina, a esta casa que siempre las espera, porque les vamos a enseñar un truco. Más bien les voy a enseñar un truco que a veces no hay necesidad de tener moldes, solamente que pongas mucha atención. Y que hagamos magia, esa magia que te encanta hacer con la costura. Esa costura que te relaja mucho, no piensas en tus problemas y además de eso, es hacer algo creativo. En este caso no vamos a usar ningún molde, ningún molde y muy poquitita costura. Pero antes de todo, quiero darle las gracias a toda la gente que me escribió por mi cumpleaños, porque estuve en la televisión. Porque también eso forma parte de mi vida. La cocina me encanta, pero la costura es mi pasión. Así es que nos vamos a hacer un saco de esos que a veces necesitas, no que te cubra mucho, pero que te quite el poquito de frío que tengas. Así es que nos vamos a los materiales. Para este hermoso saco, yo le llamo saco de entretiempo, porque igual lo puedes usar en calor, como también en frío y además te luce muchísimo. Necesitamos unos cincuenta de tela. Yo normalmente la pido de color oscuro, porque queda con cualquier color del que tú te vistas. Hasta blanco o incluso negro. Unos cincuenta de largo por unos cincuenta de ancho. Esta talla va a ser la talla L. Para aquellas que me dicen que tienen la pancita grande, el bracito grande, pero están hermosas. Así es que unos cincuenta por unos cincuenta. Tus alfileres, tu greda desastre o gis desastre. Tu cincuenta y tus dos reglas. Vas a ver que en este momento vamos a hacer la magia. Tú, tómame tiempo. La tela la doblé a la mitad por el derecho, haciendo coincidir el diseño de la tela. Primero a la mitad. Acuérdate que es unos cincuenta de largo por unos cincuenta de ancho. Aquí ya la tenemos a la mitad y nuevamente la vamos a doblar a la mitad para que quede en cuatro. Aquí ya tengo la tela doblada en cuatro partes. ¿Qué voy a hacer? Le voy a poner unos alfileres porque vamos a trabajar con el vértice de la tela. El vértice de la tela es donde no está cortado. La sostenemos con unos alfileres para que veas que también se pueden hacer diseños muy lindos sin usar molde. Sobre todo por aquellas que están empezando en la costura, para que se animen. Aquí ya está doblada la tela en cuatro. El vértice es donde no hay corte, es donde está doblada la tela en los dos lados. Vamos a empezar a marcarla y del vértice hacia abajo le vamos a dar cinco centímetros. Aquí marcamos los cinco centímetros. Tú tranquilita, tranquilita. Y del vértice hacia un lado le vamos a dar doce centímetros. ¿Qué vamos a hacer con estas dos medidas? Vamos a poner nuestra regla y la vamos a hacer pasar. Aquí está, porque este va a ser el cuello. Aquí ya está marcado. Pero nos faltan las mangas. Entonces, jalamos un poquito nuestra tela en nuestra mesa de corte. Y vamos a darle treinta y cinco centímetros a donde termina. Aquí está. Le vamos a dar treinta y cinco centímetros de donde esté el doblez de la tela hacia abajo. Aquí está. Marcamos otros treinta y cinco. Y vamos a sacar una línea recta, porque esta línea es muy importante, porque es la línea de busto, para que tenga una caída muy linda tu saco. Y pasamos la línea completamente hasta el final. Aquí ya marqué lo que va a ser el cuello. Y de la parte, en la parte donde termina la tela, marqué treinta y cinco centímetros. Esa es la línea de busto y la llevé hasta donde está la tela doblada. Aquí vamos a tomar la línea del hombro y donde termina el cuello y vamos a llevar una línea con tu regla hacia abajo. Acuérdate que estamos trabajando nada más un lado, porque igual lo vamos a tener que hacer del otro lado. Aquí está. Te lo voy a repetir nuevamente. Línea de cuello, donde empieza el hombro. De ahí sacamos una línea hasta abajo, hasta donde termina. Pero, ¿qué vamos a hacer con esta? Fíjate lo que va a hacer Rosina. Aquí va a dar una medida. Acuérdate que es talla L. Así que es que va a estar un poquito grande. Aquí vamos a dar treinta y siete centímetros. Y aquí lo marcamos. En la parte donde termina la tela, damos treinta y siete centímetros. Aquí está. Ahora sí, nos vamos a ayudar con nuestra regla de corte y vamos a hacer una curva hermosa para sacar la manga. Lo voy a remarcar. Aquí está la manga, lo que va bajo de la sisa y de aquí sacamos la costura. Aquí ya marqué con la regla curva de la línea de busto hacia abajo los treinta y siete centímetros. ¿Te fijas que hay una curva aquí? Pues por esta línea vamos a cortarla porque esa va a ser nuestras mangas que van a estar grandes, hermosas y que te van a gustar mucho. ¿Te fijas? Con la línea de busto y lo ancho de la cadera ya dimos la curva para la manga y para tu hermoso saco. Ahorita voy a cortar lo que corresponde al cuello. Así es que lo cortamos. Ya únicamente nos falta cortar esta línea de un lado y del otro para que quede la abertura del saco fácil. Aquí te voy a enseñar un truco que va a ser sencillísimo. Recuerda que teníamos doblada la tela en cuatro, pero no necesitamos las cuatro telas cortadas porque la parte de atrás del saco va sin corte. Nada más vamos a hacer lo que corresponde a la parte de enfrente. Lo que hice por adentro la recorrí y ya tengo la línea que había marcado para recortar. Así es que nos vamos a recortar. Despacito, nadie te va corriendo, nadie te va correteando. Si suena la puerta, tú no abras. Tú ahorita estás cortando tu hermoso saco. Acuérdate que está ya L. Y que te va a servir muchísimo. Yo lo estoy haciendo en color negro, pero tú lo puedes hacer en el color que quieras. ¿Te fijaste? Qué lindo modelo. Sin moldes. Pero que pongas muchísima atención. Nos queda una manga ancha que le vamos a pasar costura recta de los dos lados a centímetro y medio. Su zig zag en el cuello y en donde termina el saco. Y si tú quieres, igual en el término de las mangas. Y ahorita, Rocina te lo va a modelar. Así queda este hermoso saco, yo le llamo de entretiempo, con una manga deliciosa, larga, pero que no te queda tapándote las manos. Con una abertura en el frente, que igual la puedes usar así o cerrarlo. Acuérdate, necesito likes. Acuérdate que en la casa de Rocina, en la imagen, aparece una campanita. Ahí, tócala. Para que te lleguen todas las notificaciones. ¿Viste qué hermoso quedó? Poquitas costuras. Poquito corte. Muy fácil de hacer. Y sabes qué, nos vemos en la próxima.